La joven que habló mentira en un video diciendo que era golpeada por su esposo y que a ella le gustaba. Vamos a ir poniendo el video para que la gente haya entendido. Vamos a ver el video. Entonces, en ese video, la joven dijo que su esposo le había dado golpe y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en esto? La joven, ok, era solamente para que lo vieran. ¿Qué pasa? La joven que hizo el video, muchas personas dimos un comentario. Yo di mi comentario ayer de forma jocosa, en Checha, pero también tenía un poquito de soriedad en el sentido de que ella puso de relajo a muchas personas, y más un caso tan serio como la violencia de género. Yo dije que debió estar presa. Ese fue mi comentario. Multada, sí. Le dio una sanción a ella. A ella se la comieron en las redes sociales, le dijeron de todo, le dijeron a ella en las redes sociales, pero a mí me comieron. Ayer a mí me comieron, me dijeron de todo, específicamente en el Facebook de Telenor. Me dijeron que por qué no, que ese era un mensaje que ella le estaba dando a la mujer. No entiendo el mensaje, o sea, ¿qué mensaje es ese? No sé qué mensaje ella da con eso. Pero qué casualidad, qué casualidad que la doctora Ana Simó dio un comentario parecido neto al mío. Sí. Parecido al mío, diciendo que ella debería castigarla, que es una falta de respeto a la mujer. Muchas personas se preocuparon. Lo dijo Ana Simó. Se preocuparon. Y ahí todo el mundo dijo, no, Ana, eso. Porque fue Ana Simó que dijo. O sea, a mí me acabaron, a mí me acabaron ayer, pero a Ana Simó la elogiaron y todo eso. Entonces, yo luego que veo ese video de Ana Simó, que veo todas las críticas que nos hacen, veo un video de ella pidiendo disculpas. Lo vi. Dije yo, bueno, pero la muchacha, mira. La muchacha humilde. Pidió disculpas. Vamos a ver el video de ella pidiendo disculpas. Es un poquito largo, pero vamos a ver el video de ella pidiendo disculpas. Bueno, ese fue el video de ella. Yo lo vi, la muchacha de campo. Humilde, una muchacha humilde. Falta de preparación. Yo, en ese momento, en ese momento, yo le estaba comprando la disculpa. Yo dije yo, bueno, de verdad, mira, la muchacha está pidiendo su disculpa. Creo que cualquiera podemos equivocarnos. Pero pidió su disculpa. Pero fue un programa de radio que se llama Movimiento Urbano, creo que se llama. Urbano Movimiento Urbano, algo así. Y volvió a hacer lo mismo. O sea, a pesar de que Ana Simón, gente como nosotros, hubo un reguero de gente, la criticó. Que ella pidió disculpas. La tipa fue un programa de radio. Hablar como si en verdad le había pasado eso de nuevo. De nuevo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Ya está listo el video? De ella hablando sobre eso. Yo se lo envía a nuestro coordinador. Donde ella, en ese video, en un programa de radio, sigue confirmando que su esposo le dio golpe. O sea, sigue cogiendo los medios de relajo. Sigue cogiendo las cosas. Entonces, si usted pide disculpas. El problema está hoy. Y personas como Ana Simón la aconsejaron. Y ella pidió disculpas y todo eso. Y eso que no le han cogido bien la vuelta. Porque ahorita está fiesta, hace ella. Con eso, con esa vuelta. Y un personaje, se vuelve un personaje. Porque eso es lo que pasa aquí. Que las redes las están utilizando de otra manera. ¿Entienden? No la están utilizando para dar un mensaje. Sino para... Porque mira, todo el mundo, el que ve ese video a ella, piensa que le está sucediendo. Y le comentan con pena. Le dicen cualquier cosa. Pero la muchacha, después que se disculpa, para no caer presa, diría yo. Ok. Hace esa disculpa. No, y la muchacha, a lo que se ve, tiene una ignorancia. O sea, una muchacha de campo. Tú tienes que estar bella. Pensó, bueno, no estoy haciendo algo malo. No, pero tampoco porque sea de campo. Tú sabes, una muchacha que tal vez no... Humilde que está en Belén con los patores. Y, tú sabes, no tiene mucho conocimiento. Pero lo que me molestó fue que volvió de otro programa de radio. Creo de la capital. Y la muchacha volvió a repetir el mismo personaje. Hablando con la persona. Con el mismo personaje. El coordinador está buscando. Le pedí que en el programa del comité urbano o algo así. Comité urbano es de aquí, ¿verdad? No, no, es de aquí el cumplo urbano. Ok. Entonces, está en comité urbano. Que está en un canal de YouTube. Y ella vuelve y repite el personaje. O sea, que ella se está haciendo un media tour. Relajando con eso y personas lo tomaron en serio. Yo no he entendido que ella hizo una denuncia donde muchas mujeres utilizan las redes sociales cuando no tienen ningún otro medio para denunciar la violencia. Eso no es verdad, como ella dijo, y dos o tres gentes me acaban ahí en Facebook. Que eso es un mensaje. Eso no es un mensaje. Se tiraron piedras. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje es eso? Dígame usted, ¿qué mensaje puede ser eso? ¿Qué mensaje puede ser eso? O sea, eso no es un mensaje. Que diga, ah, no, que es un mensaje para ayudar a la mujer. No, 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 lo hizo mal. ¿Qué mujer se va a identificar con ese mensaje? Ninguna mujer se va a identificar. Pero que eso no le cabe a ninguna cabeza a nadie. Y gente que yo sé que son gente con inteligencia criticando a uno. Digo, por eso, pero ven acá. Bienvenida, bella. ¿Cómo tú estás? Hola. Hola, corazón. ¿Cómo van ustedes? Todo bien. Una tarde cargada. Sí, muy cargada. Vengo llegando ahora mismo y de verdad estamos muy contentos y felices de volver a estar con todos ustedes en lo que es una entrega más de Los Osobrosos. Un contenido bien cargado y de manera eficiente, diríamos un contenido eficaz para el disfrute de todos ustedes. ¿Cómo están, Néstor? Hola, corazón. Y Genoma. Hola, ¿todo bien? Aquí estamos, bella, comentando que la joven... Vi unos comentarios ahí en tu... En el Facebook. En las redes. La joven ayer, a muchas personas nos criticó porque yo dije que debía estar presa, pero casualmente Anásimo hizo lo mismo. Hizo un comentario diciendo, ok, ahí está el video, donde ella volvió y repitió la misma cosa. Gobierno urbano. Gobierno urbano. Santiago, la gente dura de gobierno urbano. Sí, saludos para esa gente. Vamos a verlo, vamos a verlo. Denos Retorre, por favor. Entonces, luego que ella pide disculpas, sale en un programa de radio nacional, haciendo el ridículo, volviendo el mismo patrón. Entonces, si usted pidió disculpas, no se ponga de charlatana, a estar repitiendo esas mismas cosas en programas de radio. Ella no es charlatana, Genese. Charlatanas son las que lo invitan, los productores del programa que se prestan para esta vagabundería. Pero puede invitarlo para pedir disculpas, pero no para hacer lo mismo. Sacarla del aire automáticamente, porque si fuera un programa que se respeta, ¿verdad? Porque ya es en la plataforma que ella se está dirigiendo, en la que queda mal. Es la que queda mal, no ella, porque a ella nadie la conoce. Ella se dio a conocer ahora por ese escándalo que está promoviendo. Y ahora le hacen par de todo y cobran 70 mil. No, tú sabes que a la gente le encanta el morbo. Vamos a hacerle una película y que salga más Roberto. Atención, Robertico. Una película, por favor. Ahí está el personaje. Elabor el guión. Quiero, la persona que está comentando a través de nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo muchas personas en vivo, señores, hoy. Señores, los saluditos, nomás, espérate, que me hagan amenazado. Antes de los saludos, las personas que están compilando sobre el tema dicen, Juan Leiva dice, yo estoy contigo, ¿qué disculpas tiene que agarrarla? Dale porque quiso decir que las mujeres se dejan porque le gusta la... Bueno, pero denle una oportunidad porque estudie lo que va a hacer. No entendí mucho, pero está bien. Ese es un dilema. Ese es un dilema. La otra vez, Francisco Medina dice, no logró lo que quería. Bueno, realmente, los saludos, Néstor. Saludos a Eudi Duarte, que están activos. Randy García y Wilton García. Claro, porque boletas quieren todo el mundo, porque atrás de boletas. Están activos, ¿no? Esa gente son rica. Yo me imagino que no quieren. Boletas. Boletas. Bueno, pues.